Como vengas tú con tu pueblo triste 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 Me dieron tanto golpe que sé que eso da pena Me dieron tanto golpe que sé que eso da pena Cuando a mí me encontraron en esa cama ajena Cuando a mí me dieron que sudo, sudo, sudo Pero me di ese gusto Y que tremendo sudo Pero me di ese gusto Pero me di ese gusto Y eso es tremendo sudo Y eso es tremendo sudo Pero me di ese gusto Y eso es tremendo sudo 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 En la que me encontraron debajo de la cama En la que me encontraron debajo de la cama Me jalaron tan duro, después calla la grama Me jalaron tan duro, después calla la grama Me sudo, me sudo, pero me dio ese gusto Ay, yo pasé ese sudo, pero me dio ese gusto Y fue tremendo sudo, pero me dio ese gusto Mi hermano Radamés Rodríguez, el tamboril Lo goza mi pana, Américo Martínez, bien durado Díselo yo, díselo Américo Miguel, le gusta la mujer ajena Y mi gente de Venezuela ¡Se ating!